Bienvenidos a Mextech México, yo soy Mr. Mextech y el día de hoy tenemos una nueva comparación no es el tipo de comparación usual que tenemos en canal vamos a comparar dos aplicaciones de música estoy hablando de Tidal y de Spotify vamos a ver cuál es la mejor y por supuesto vamos a ver si realmente hace una diferencia dependiendo del tipo de audífonos que utilicen o también el tipo de bocinas así que no se vayan, vamos a comenzar antes de comenzar con la comparación de ambas aplicaciones vamos a hablar un poco acerca de las especificaciones realmente Spotify es la aplicación más económica no les voy a dar el precio exacto porque va a depender mucho de la parte del mundo donde ustedes vivan inclusive Spotify tiene muchas promociones a lo largo del año inclusive en épocas como el Buen Fin, Black Friday o ese tipo de día dependiendo de donde ustedes vivan pues ofrece opciones bastante económicas yo he llegado a tener Spotify inclusive por 100 pesos un año eso es equivalente aproximadamente a que serán 5 dólares y es equivalente a un año completo por solamente 5 dólares así que es una aplicación bastante económica y lo contrario tenemos a Tidal o Tidal que es 100 pesos o inclusive 200 si quieren la calidad máster ahorita vamos a mostrar detalles acerca de la calidad máster al mes así que es mucho más caro que Spotify puedes obtener casi un año por ese precio con Spotify obviamente tómalo en cuenta es dependiendo si encuentran la promoción pero Tidal o Tidal por lo general no ofrece ese tipo de promociones lo que sí ofrece es obviamente un mes si te suscribes el primer mes es gratis y después te empiezan a cobrar directamente en la tarjeta ¿qué diferencia supuestamente tienen en papel Tidal o Tidal y Spotify? Tidal supuestamente te puede ofrecer una calidad máster y una calidad hi-fi lo cual se asemeja mucho o inclusive puede llegar a la calidad flag que es la calidad más alta que puedes tener en Hi-Res Audio así que supuestamente vas a identificar mejores sonidos, mejor calidad de música y se va a escuchar mucho mejor la calidad en cuanto a la música en general ya que Spotify utiliza formato MP3, el más común y es sumamente comprimido ¿qué genera esto? que muchos instrumentos a veces no se alcancen a escuchar dentro de ese formato recuerden, todo esto es teórico y ahorita lo vamos a poner a prueba para ver si realmente hay alguna diferencia en un escenario real muy bien, vamos a comenzar con la prueba lo primero que vamos a hacer obviamente yo sé qué aplicación voy a seleccionar y voy a ver si noto alguna diferencia y lo voy a compartir con ustedes lo primero lo vamos a hacer con los audífonos Sony que son de gama muy alta son los 1000XM3 son los que cuestan 6500 así que los considero una gama premium son compatibles con Hi-Res Audio tienen un códec por Bluetooth para ser compatibles a través de Bluetooth con Hi-Res Audio no todos los audífonos tienen eso así que estos supuestamente deberían realmente sacar ventaja de lo que hace Tyro así que voy a darles una pequeña reseña acerca de esa experiencia muy bien, vamos a comenzar con Tyro voy a poner la primera canción muy bien, ya escuché la canción con Tyro ahora vámonos con Spotify ahora voy a aplicar las mismas dos pruebas con unos audífonos de gama media audífonos que yo considero gama media alta son los Skulkan y Venue son bastante buenos si no han visto mi reseña acerca de ellos véanlos, les voy a poner un link en la descripción también pónganme unos comentarios acerca de qué les parecen estos audífonos si es que los tienen los voy a vincular igual a mi celular voy a hacer la prueba primero con Tyro y después con Spotify muy bien, ahora vámonos con una gama de precios muy bajos estos audífonos cuestan 400 pesos son de la marca Billboard y son su línea Extra Bass son a través de cable y vamos a ver si hay alguna diferencia y qué tan buena es la experiencia voy a hacer exactamente el mismo procedimiento voy a empezar con la misma canción en Tyro y después me voy a ir a Spotify muy bien, ya tengo una conclusión acerca de qué opino del audio en cuanto a Tyro y Spotify pero no crean que este es el final del video les tengo una sorpresa el día de hoy tengo dos invitados que nos van a dar una perspectiva sin saber absolutamente nada se van a sentar aquí donde estoy yo yo les voy a poner una canción no les voy a decir de qué aplicación es después se las voy a volver a poner como lo hice conmigo y no les voy a decir de nuevo de qué aplicación es y al final de esa prueba les vamos a preguntar qué les pareció realmente y cuál creen que es la que se escuchaba mejor así que eso nos va a dar una perspectiva mucho más a ciegas ya que ellos no saben se voy a estar utilizando Tile o Spotify así que vámonos a esa prueba muy bien, vamos a comenzar con la prueba él es Tomás, es mi amigo de la infancia se va a poner los Sony 1000XM3 que tienen aislamiento de sonido una vez que se los ponga a ustedes, el público les voy a decir qué aplicación estoy utilizando y al final de la prueba le vamos a preguntar a Tomás realmente cuál fue la que él cree que se escuchaba mejor así que Tomás prenden los audífonos y póntelos muy bien voy a poner la canción y después de ponerla les voy a decir qué aplicación es para que Tomás obviamente no escuche porque con esos audífonos créanme que cuando tienes música puesta no se escucha absolutamente nada con la cancelación de ruido activa así que la canción es No One Like You por parte de los Scorpions no les voy a decir ahorita qué aplicación espérenme tantito muy bien la canción ahorita ya está corriendo la aplicación que estamos utilizando es Spotify así que vamos a ver qué les parece recuerden la primera aplicación es Spotify muy bien Tomás ahora vamos a ir a la segunda aplicación de nuevo les voy a decir qué aplicación es una vez que pongan la canción para que Tomás no nos pueda escuchar muy bien la canción ya está puesta ahorita lo estamos haciendo directamente de Tidal o de Tidal vamos a ver qué es lo que opinó Tomás y cuál cree que fue la mejor recuerden la primera aplicación fue Spotify la segunda aplicación fue Tidal o Tidal muy bien Tomás ya que escuchaste las dos aplicaciones dime cuál te gustó más la primera parte o la segunda la primera que te puse en la canción o la segunda bueno no me gustó muchísimo más la segunda pero creo que por mucho fue una diferencia bastante notable o sea creo que hablando del rock que es un género bastante complicado estamos hablando que tienes tienes guitarras tienes batería tienes los discos tienes bajo es muy complicado realmente poder tener una sensación de un diferenciador entre las dos aplicaciones y creo que la segunda por mucho se escucha muchísimo más nítido en todos los sentidos muy bien muchas gracias Tomás no te voy a decir qué aplicación escuchaste hasta el final del video porque ahorita sigue tu hermano Pablo así que Pablo pasa a la silla muy bien ahora vamos a pasar a la siguiente prueba él es Pablo va a utilizar los mismos audífonos los Sony 1000XM3 obviamente no va a saber qué aplicación está utilizando simplemente lo van a saber ustedes el público primero voy a poner la canción y después les voy a decir qué aplicaciones para que Pablo no pueda escuchar así que vamos a comenzar muy bien la canción ya está corriendo realmente la que empezamos ahorita fue al revés de lo que hicimos con Tomás fue Tidal al principio muy bien Pablo ahora nos vamos a ir con la siguiente aplicación trata de voltear a la cámara si puedes muy bien la canción ya está corriendo ahorita obviamente la segunda aplicación es Spotify Pablo no sabe lo que está escuchando así que ahorita vamos a ver qué es lo que opina y realmente cuál cree que es mejor para él muy bien Pablo ya terminaste de escuchar las dos aplicaciones dinos cuál te gustó más si te gustó más la primera o la segunda yo creo que la primera la primera te gustó más si me gustó más como se escuchaba la calidad del sonido sentías como que un poco más nítida escuchabas más los instrumentos que sentías más los instrumentos como se escuchaban perfecto ahora vamos a realizar la misma prueba lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer con unos audífonos de gama muy muy baja vamos a brincarnos el parte de la gama media porque el resultado probablemente sea muy parecido al de la gama premium así que ahorita vámonos con unos audífonos de ultra gama baja que son los extra bass que tenemos aquí de billboard muy bien la prueba de ahorita la vamos a hacer con una canción de Ina voy a hablar un poquito más bajo en cuanto Tomás le ponga la música y esté utilizando los audífonos ya que no trae los audífonos con cancelación de ruido y no quiero que escuche realmente qué aplicación es con la que iniciamos así que vámonos con la canción de Deja Vu por parte de Ina y vamos a ver qué le parece a Tomás muy bien la primera aplicación que estamos utilizando es Tidal entonces vamos a ver realmente qué le parece Tidal con unos audífonos de gama baja Tomás listo Tomás vamos a utilizar la segunda aplicación para ver si notas alguna diferencia muy bien Tomás ahorita está escuchando música directamente de Spotify entonces vamos a ver si realmente nota una diferencia con unos audífonos de gama baja muy bien Tomás dinos qué te parecieron estas muestras y de nuevo dinos cuál fue la que más te gustó bueno creo que me gustó mucho más la segunda aplicación parece como si le hubieran subido el volumen me imagino bueno todo está aquí bajo la misma el mismo nivel de volumen así es el volumen se utilizó al máximo con las dos aplicaciones y el segundo se escuchaba mucho más fuerte ojo no creo que no que se escuche como más fuerte como más ruidoso sino que se escuchaba como mucho más presente todo la voz se escuchaba muchísimo más en general la canción se escuchaba muchísimo mejor más elevado en todos los sentidos parece como si le hubieran subido un poco el volumen y se escuchaba mucho mejor en general ¿listo Pablo? listo muy bien la canción ya está corriendo y la primera aplicación que utilizamos ahorita fue la aplicación de Spotify así que vamos a ver cuál cree Pablo que se escucha mejor muy bien Pablo ahora vámonos con la segunda aplicación muy bien la aplicación ya está corriendo y obviamente estamos utilizando Tidal o Tidal muy bien Pablo ya escuchaste las dos muestras de audio ahorita nos vas a decir cuál fue la que más te gustó la primera o la segunda la segunda me gustó mucho más ¿notaste diferencia? sí la primera se escuchaba como muy ruidosa o sea molesto para mí para mis oídos la segunda estuvo mejor la calidad muy bien ahora vámonos con mi conclusión recomiendo Tidal eso va a depender por completo qué audífonos estén utilizando los probé con gama media gama alta y gama baja realmente donde noté una diferencia fue en la gama premium la gama media y la gama baja eran demasiado similares sí podías notar la diferencia pero realmente la notaba porque la estaba buscando ¿no? estaba tratando de ver si escuchaba más instrumentos quería saber cómo era mi experiencia pero en general creo que si le quieres sacar provecho a Tidal o Tidal si necesitas unos audífonos en primera que sean compatibles con Hi-Res Audio en segunda que se escuchen bastante bien para que realmente la aproveches la mayoría de la gente o la mayoría del público yo creo que no va a notar una diferencia lo suficientemente significativa para pagar la diferencia de precios que ofrece Spotify contra Tidal así que la experiencia básicamente va a ser muy parecida la experiencia con Spotify no es mala se convierte en mala una vez que tienes la experiencia Ultra Hi-Res Audio con un equipo de miles y miles de pesos para usuarios comunes y corrientes como nosotros que utilizamos audífonos en transporte público porque ese es otro aspecto que va a influir si están en un entorno donde se escucha ruido donde tal vez no tienen unos audífonos con cancelación eso va a afectar su experiencia ya que ensucia el ruido de todas formas y la experiencia en la música no es la misma ya que no tienes una cancelación de ruido que te haga escuchar la música tan nítida ni te dé la división de instrumentos así que Tidal excelente opción si tienen el equipo para reproducirlo y si tienen los audífonos que valgan la pena con eso Spotify la mejor opción hablando de economía ya que te ofrece mucho más por el precio inclusive tiene más canciones que Tidal pero recuerden Tidal si tienen en qué reproducirlo Spotify si tienen una economía limitada y un presupuesto limitado muy bien espero que el video les haya gustado realmente si así fue por favor no olviden darle like que nos ayudaría muchísimo al igual que no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan todos los videos de MX Tech México yo soy Mr. MX Tech esto es MX Tech México su canal de tecnología nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!